¿Qué es el videojuego de disparos en primera persona? Grandes sagas comenzaron en la década de los noventas, y he hablado de algunas en este canal. El video de hoy no es diferente, pues hablaremos de GUM. Sí, ese. El juego con remixes de Metallica. Sí, ese que la gente utilizaba de excusa cuando se mandaban alguna garrotada. Ese mismo. Ese que por obligación moral debo escribir con mayúsculas. Tomen lo justo y necesario para disfrutar de la información innecesaria que les vengo a compartir hoy, porque se viene, como todos en septiembre. Realmente podría hablar de la nueva versión de Doom 1 más 2, pero ni siquiera su soporte de mods funciona, así que me la salteo. Al igual que me salteo los chistes sobre cierto mod porque ya lo quemé en el anterior video. Doom es todo un tema. Principalmente porque gracias a él existen un putero de juegos por simple influencia. Algunos mejores que otros. Y eso que prácticamente apenas tiene historia. Básicamente, eres un tipo al que por tener un mínimo de decencia humana y evitar dispararle a gente que no se podía defender le da una piña a su superior, y como agradecimiento lo mandan a Marte. Cabe resaltar que el juego ocurre en un futuro muy lejano pese a que aún utilizan armas con munición balística. Luego unos bichos aparecen y esa es prácticamente toda la historia. Ni siquiera te la dicen en el juego, xd. Sí, sé que sigue siendo una práctica muy común en la actualidad poner toda la sinopsis en la descripción, y ese es el chiste, pero Doom directamente da a entender que primero hicieron el juego, metieron un par de demonios, armas y después inventaron una trama. La explicación oficial es que el creador pensó que la historia de un videojuego era el equivalente a la trama de una película para adultos de esas que no puedo mencionar el nombre por acá. Es una lógica bastante de mierda, pero funcionó, porque el juego tuvo éxito. Evidentemente el punto principal de Doom era su jugabilidad, y estoy plenamente consciente de que estoy usando mods, pero es por el simple hecho de que, les diré la verdad, me compré Doom para meterle mods y addons como panes. Por eso mismo evito hablar de la nueva edición, debido a que su único mod bueno es uno de los Simpsons. Otro punto fuerte es su música. No, no es tu imaginación, querido jugador, es música de metal. O al menos una versión instrumental y de baja calidad. Y aún así sigue siendo mejor que el promedio de Slowdown Reverb que te encuentras en Youtube. Doom también es conocido, además de su comunidad cuya amabilidad es un mito y en realidad son todos unos hijos de Remil, por poder jugarse en prácticamente cualquier cosa con pantalla. No es broma, se puede correr hasta en una prueba de embarazo evidentemente modificada. Y si me apuran lo pruebo en Morrowind con un mob. Conforme pasó el tiempo, Doom tuvo varias expansiones y una secuela con un diseño de niveles un poquito muy horrible, de ese tipo de diseños que te hace preguntarte si estás jugando una secuela o una beta. Curiosamente Doom 2 se enfocó un poquitito más en la historia, al punto de darle un motivo real para que el protagonista odie a los demonios. Le mataron a su coneja mascota. Si, suena un poco bizarro, pero vamos a ver, es un juego de la década de los noventas y cuya primera entrega apenas te contaba 3 o 4 boludeces. El Doom 64, que sorprendentemente es canon, tenía un final mucho más serio y épico. A mi parecer, mi favorito de los clásicos. Doom 3 se mete por donde le quepa el tema de ser un shooter y se convierte en prácticamente un Silent Hill en Marte. Diría que es divertido, pero de forma no irónica me acobardé por las arañas y lo reembolsé. No, no es broma. Es muy irónico tomando en cuenta que amo las alas Souls y otros RPG con dichas criaturas, pero les voy a ser honesta. Tengo límites. Respecto al del 2016, Eternal y su expansión prefiero tocarlos en otro vídeo, quizás luego de que salga el nuevo juego, si es que lo puedo jugar. Podría también hablar de los mods, pero prefiero spoilearles algo. Planeo jugarme The Goal Forest 3 en mi canal secundario, para revivirlo y porque quiero que me vean sufrir. Por si no lo saben, es uno de los mods que están apareciendo a lo largo del vídeo. Y bueno, eso sería todo. Si te gustó el vídeo te invito a darle like, suscribirte y comentar la primer cosa que se te venga a la cabeza. Mi nombre es Macabre Bastar y sigo sin saber hacer despedidas, hasta pronto mis amores. Gracias. Gracias.